Porque tu voz construye, nos marca el camino Es la energía para fortalecer nuestro destino Tenemos que multiplicar tu voz Por eso vota la renovación Queremos multiplicar tu voz Por eso vota la renovación Nos importa escuchar tu voz Nos importa escucharte a vos Vota renovación Doctor Carlitos Fernández, Claudia Gauto, Fernando Mesa Diputados Nacionales por Misiones Lista 502, Frente Renovador de la Concordia